Bienvenidos a todos los notifaranduleros y mucha atención porque el ELN dejó en libertad al padre del futbolista Luis Díaz. Su rostro refleja el drama que vivió. Acá te contamos todos los detalles de esta liberación. Barracas, Colombia, el Ejército de Liberación Nacional liberó este jueves al padre del futbolista colombiano Luis Díaz, a quien mantuvo cautivo durante 13 días. Un secuestro que abrió el debate en Colombia sobre la voluntad de diálogo de la guerrilla, informó la delegación del gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con el PLN. Viva la libertad y la paz, celebró el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X, antes Twitter. Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del futbolista del club inglés Liverpool y de la selección colombiana, fue recibido por una misión de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica en inmediaciones de la Serranía de Perijá, un complejo montañoso de difícil acceso limítrofe con Venezuela, donde recibió atención médica primaria. De la Serranía fue trasladado en un helicóptero de matrículas HK4160 hacia el aeropuerto de Valledupar. La capital del departamento de César, a 90 kilómetros de Barrancas, su natal población al noroeste del país, donde fue secuestrado el 28 de octubre, junto a su esposa Silenín Marulanda, en una gasolinería de barrancas por hombres armados, que se movilizaban en motocicletas. Marulanda fue rescatada horas después luego de que las autoridades nuclearan las vías de acceso a la zona. El secuestro de Díaz Jiménez fue muy querido a su pueblo por liderar una escuela de fútbol, generó tensión sobre la mesa de diálogos e hizo que el gobierno exigiera tomar decisiones de fondo. Sobre dicha práctica que han mantenido por décadas en el marco del conflicto armado. Nuestra delegación considera que el secuestro de Luis Manuel Díaz ha sumado a nuestro diálogo en una situación crítica y por ello ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, indicó la delegación de paz del gobierno a confirmar su liberación en un comunicado. La liberación de Díaz se produjo días después de que su hijo mostrara una camiseta con la frase libertad para papá, luego de anotar un gol para Liverpool en un partido contra el luto. El secuestro de sus padres despertó la solidaridad a nivel internacional y también en su natal Barrancas, donde decenas de personas pidieron su liberación con carteles y globos blancos. Las autoridades concentraron la búsqueda en la serranía de Perijá, una zona montañosa y de difícil acceso donde el ELN y otros grupos criminales suelen hacer presencia por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela. Sin embargo, el lunes las tropas cambiaron de posición para apartarse y facilitar la liberación del padre futbolista, luego de que la guerrilla justificara la dilación en la liberación por los operativos militares en la zona, advirtiendo que ponían en peligro a Díaz. Antonio García, máximo jefe de la guerrilla, calificó como un error la retención del padre de Díaz por tratarse de un símbolo de Colombia, según dijo el sábado en un chat en el que está incluida la prensa. Recordemos que Díaz es uno de los principales referentes de la selección nacional que Liverpool le fichó a inicios de 2022 tras haber desembolsado 67 millones de dólares al FC Porto. Suscríbete a mí o a mi canal haciendo la search, toca la campana y tú te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme en la farátula. Dale like y comparte.